¡Suscríbete al canal! ¡Todo por sus países! Si es que cuando uno representa a su país no se puede responder de otra manera que salir a por todas. ¡Veamos en las pantallas el once inicial que va a saltar al terreno de juego! ¡Veamos en las pantallas el once inicial que va a saltar al terreno de juego! ¡Veamos en las gradas el once inicial que va a saltar al terreno de juego! ¡Ya rueda la pelota en la primera jugada de esta final! ¡Toda una fiesta de fútbol! ¡Veamos en las pantallas el once inicial que va a saltar al terreno de juego! ¡Veamos en las pantallas el once inicial que va a saltar al terreno de juego! ¡Veamos en las pantallas el once inicial que va a saltar al terreno de juego! ¡Veamos en las pantallas el once inicial que va a saltar al terreno de juego! ¡Veamos en las pantallas el once inicial que va a saltar al terreno de juego! ¡Qué bien lo vio! Más cerquita del sueño ¡Abre en el marcador! La hinchada lo celebra por todo lo alto Golazo, golazo de verdad Arriba y a la derecha con un toque preciso y precioso Vamos a echar otro vistazo a ese gol Inaugura el marcador con este 1-0 ¿Cuánto van a ampliar Ruiz? Bueno, tres minutitos más, Manuel Así que veremos qué nos depara este descuento Pues si Antonio lo dice, palabra de Ruiz La bola va al área Ese centro no genera ningún peligro Pierde el balón y tiene la oportunidad Le pega hacia puerta ¡Corre! ¡Pone el balón dentro del área! Nos vamos al descanso con 1-0 en el electrónico La primera mitad, Paco, como sigue así esto del fútbol Te van a echar porque pocos comentarios Algún que otro detalle y poco más, Manolo Pero aún nos quedan 45 minutos por delante Vamos a rezar Ya rueda la pelota en la primera jugada de esta final Toda una fiesta de fútbol Ante nosotros Me gusta ese balón en profundidad Ojito que busca el gol Vaya desastre de tiro ¡Todo bien lo vio! Más cerquita del sueño ¡Abre en el marcador! La hinchada lo celebra por todo lo alto La pelota ya está rodando por el césped En el comienzo de los segundos 45 minutos de esta gran final Una final es siempre algo único Algo que por muy puesta arriba que se ponga Ningún equipo renuncia a disputarla hasta los tres pedidos finales Mueve el balón por las proximidades del área ¡Vaya shock! Yo creo que le pegó con tantas ganas Que se ha pasado de rosca Pasa por la banda para ganar Metron Corta el pase y puede haber contraataque ¡Ahí está! ¡Ha chutado! ¡Gol, gol, 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 gol! Pues con este gol la ventaja han ampliado goles Y se empieza a abrir brecha en el marcador, Paco Esto se va decantando, Manolo Pero aquí no hay nada dicho hasta el final Gol en propia meta Le dio y fue por dentro Sí, Manolo, mala leche Igual que fue para adentro Podría haberse ido al córner El pase no llega a su destino ¡Menudo pase tan malo! Allá va la pelota buscando Alguien que la remate Envía hacia adelante para despejar Busca el gol desde ahí El luminoso indica que apenas quedan 3 minutos para que termine el partido Gracias Antonio por tu información Seguimos pendientes ¡Qué bien buscó el hueco! ¡Buena bola! ¡Ha visto el hueco a las mil maravillas! ¡La está peleando! Lo han conseguido Paco Han peleado como auténticas jabatas Y se han alzado con la victoria a la copa suya ¡Qué momento más bonito, Manolo! Sin duda se lo merecen Han sido las mejores en esta competición Y lo han demostrado en cada partido Esas caras, mira Paco lo dicen todos Se han convertido en las campeonas Y solo ellas saben lo difícil que ha sido conseguirlo ¡Enhorabuena! Toda una hazaña, Manolo En estos rostros No solo vemos la alegría de haber ganado Sino también la satisfacción De haber obtenido el ansiado logro Por el que tanto han luchado ¡Gracias! 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 Y ahora llega el momento, el momento más esperado, el de la foto del equipo campeón, Paco. Seguro que todos los aficionados la recordarán durante años y que muchos se la enseñarán a sus hijos y a sus nietos. Ya rueda la pelota en la primera jugada de esta final, toda una fiesta de fútbol ante nosotros. ¡Me gusta ese balón en profundidad! ¡Ojito que busca el gol! ¡Vaya desastre de tiro! ¡Qué bien lo vio! ¡Más cerquita del sueño, abren el marcador! La hinchada lo celebra por todo lo alto. La pelota ya está rodando por el... Mueve el balón por las proximidades del área. ¡Vaya choc! Yo creo que le pegó con tantas ganas que se ha pasado de rosca. Pasa por la banda para ganar Metro. ¡Corta el pase y puede haber contraataque! ¡Ahí está! ¡Ha chutado! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Pues con este gol la ventaja han ampliado los goles y... ¡Vaya estaba! ¡Pues con este gol! ¡Chau! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol gol! ¡Gol, gol gol!